Empecemos. Dice, si A operador asterisco B es igual a A más B al cuadrado menos A al cuadrado menos B al cuadrado, entonces hallar esto, ¿no? Dos operadores asterisco y acá hay otra vez, ¿no? 5.550 operadores asterisco 1. Listo. Uno al ver esto, B1, un número grande, se deja impresionar. Y encima hay cuadrados. Pero no, tranquilo, lo que debes hacer aquí es primero tener calma, tener la resiliencia, y todo, recuerda que todo está en estado mental. Listo. Primero vamos a, siempre yo aconsejo de lo que te dan, tratar de trabajar y tal vez haríamos algo maravilloso. Entonces, esto es un binomio al cuadrado. Entonces, desarrollemos eso. A al cuadrado, eso es, por fórmula, de productos juntales es, el primero al cuadrado más doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado menos A al cuadrado menos B al cuadrado. ¿De acuerdo? Acá quién se va? A al cuadrado menos A al cuadrado se van, porque son iguales y los contrarios. Del mismo modo, B al cuadrado menos B al cuadrado se van, son iguales, del signo contrario se eliminan. Entonces, me ha quedado A operador asterisco B, es dos veces por A por B. Entonces, todo eso simplemente reducimos eso. Ahora vamos a trabajar acá, de adentro hacia afuera. Entonces, acá sería 5550 operador asterisco 1, eso es igual a 2 por A, comparando quién es tu A, 5550. Por B, ¿quién es tu B? Es 1. Listo, operando, 2 por 1, 2. 2 por 0, 0. 2 por 5, 10. Llevamos 1. 2 por 5, 10, más 1 que llevamos, 11. Seguimos llevando. 2 por 5, 10, más 1 que llevamos, 11. O sea, me ha salido este número, 11,100. Acá volvemos a copiar dos operador asterisco, todo esto me ha salido 11,100. 11,100. Listo. Ahora, trabajamos por último estos dos. Esos dos serían dos operador asterisco, 11,100. Ahora, comparando, ¿quién vendría a ser? Bueno, esto es por regla, dos veces 2 por A. En este caso, el A vale 2 por B. B, en este caso, comparando, vale 11,100. 11,100. Y esto es igual a 2 por 2 es 4. 4 por 0, 0. 4 por 0, 0. 4 por 1, 4. 4 por 1, 4. 4 por 1, 4. Listo. Y esa sería la respuesta final, que es 44,400. Y eso es todo. Buscamos. La respuesta sería la A de amigos, 44,400. Y eso es todo. Pasamos al siguiente problema. Muy bien, amigos. Vamos con el tercer problema de la uni. ¿Qué dice? Sean X1, Y1 y X2, Y2 las dos únicas soluciones del siguiente sistema. Nos dan el sistema. Calcule el valor de X1 más X2 menos 5 por Y1 más Y2. Bueno, otra vez, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta, leer bien el problema. Entonces, ver la forma y aplicar una solución. De la primera ecuación nos dan dos ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2. De la primera ecuación, este menos 1 lo voy a pasar al otro lado. O sea, lo voy a juntar acá. Me quedaría X al cuadrado más 2X más Y. Este menos 1 cruza el río al otro lado y pasa con más 1. Y igual a 0. Al otro lado, a la derecha, no quedó nada. Simplemente 0. Igual a 0. Y ahí sé, con eso lo ordené de manera más sencilla la primera ecuación. Ahora, vamos con la segunda ecuación que nos dice X al cuadrado más 4X menos Y más 3. Eso igualamos a 0. Una vez que ya se parecen más bonitos, se parecen parecidos, son parecidos, digamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a sumar para abajo. Voy a sumar para abajo. Al sumar para abajo, ¿qué nos da? Vamos a ver acá, vamos a sumar para abajo. Voy a dividir acá. X al cuadrado más X al cuadrado, 2X al cuadrado. 2X más 4X más 6X. Más Y menos Y, se elimina, ¿no? Más Y menos Y. Son iguales, signos contrarios, se van, se eliminan. 1 más 3, eso es, más 4 igual a 0. Ahora, solo tengo una variable. Ya eliminamos, nos dice. X, deshacimos de la Y. Eliminamos la Y. Ahora, solo nos queda X. Y X, su grado del mayor grado es 2. O sea que vamos a hallar las dos raíces de X. Vamos a dividir a cada factor entre 2. Entre 2, entre 2, entre 2. Lo que haces en un lado, recuerda, tienes que hacerlo en el otro lado. Ahora, este 2 se va con este 2 y eso me queda X al cuadrado. Más 6 entre 2, eso es 3. 3X, ¿no? Más 4 entre 2, eso es 2. Y es igual a 0 entre 2, 0. Listo. Acá nos queda una ecuación cuadrática para hacerlo de manera sencilla, una es fácil. X por X, X cuadrado. Este 2 se descompone como 2 por 1. Vamos con los signos. Más por más, más por más, más. Multiplicamos en cruz. X por 1, X. 2 por X, 2X. Sumamos para abajo. 2X más X, 3X. Y eso se tiene que dar en medio. Eso quiere decir que hemos hecho bien la factorización. Ahora vamos a poner de manera horizontal, ¿no? X más 2 por X más 1 igual a 0. ¿Por qué cada factor se iguala a 0? Se iguala a 0, ¿por qué? Porque si esto vale 0, 0 por lo que sea es 0. Y 0 es igual a 0. Te va a quedar esto. Y eso es, cumple la igualdad. Por eso es que cada factor se iguala a 0. Vamos. X más 2 igual a 0. Despeja. Este más 2 pasa al otro lado con menos 2. Ahí tenemos. O el X más 1 es igual a 0. Despeja el 1. Pasa al otro lado con menos 1. Ya tenemos las dos raíces. A esto, siempre en orden, ¿no? ¿Quién es el menor? Va de menos a más, ¿no? ¿El mayor quién es? Voy a ponerle este. Puedes ponerle cualquiera X1, X2, ¿no? Igual las dos son raíces. Las dos son raíces. Ahora, ¿a quién le pongo X1? Vamos a ver. Acá le voy a poner X1 y acá X2, digamos. Ya. X1 y X2. Ahora, ya tenemos X1. ¿Podríamos reemplazarlo acá? Vamos a reemplazar, a ver. Nos piden X1. Bueno, en este caso yo le he puesto menos 2. Menos 2 más X2. X2 es menos 1. Listo. Todo eso entre paréntesis, para no confundir. Menos 5 por Y. Ahora, vamos Y. ¿Cómo se resuelve esto? Vamos a ver. Para el X1. Si el X1 vale menos 2, entonces, Y1. Vamos a enviar un valor de Y. Y1, ¿cuánto es? Para saber cuánto es, tú puedes reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Yo voy a reemplazar en la primera, porque todos son más. Cuando hay menos, eso te puede confundir. Y hasta puedes sacar otra alternativa. Entonces, vamos a reemplazar. El X1 es menos 2. Reemplazamos acá. Menos 2 al cuadrado. Estoy reemplazando aquí. Y, más 2 por X. X menos 2. Más Y. Más 1 es igual a 0. Todo número negativo, elevado a un exponente par, se vuelve positivo. 2 al cuadrado, 4. Te olvidas del signo. Más por menos, menos. 2 por 2, 4. Más Y, más 1. Y esto es igual a 0. Más 4, menos 4 se dan. Y el Y, este 1 pasa al otro, cruza el río, pasa con menos 1. Ya tendríamos el valor de Y, que nos sube. Ahí está. Ahora, vamos a ir para la otra raíz, que es X2. Vamos, entonces. Ahora, si X2 vale menos 1, entonces tenemos otro valor, que yo le voy a poner en este caso, Y2, que no sé todavía. Pero vamos a reemplazar en la primera ecuación. Entonces, reemplazando. X al cuadrado, menos 1 al cuadrado, más 2 por X, que vale menos 1, más Y, más 1 es igual a 0. Como tú notas, colegio. Menos 1 al cuadrado, eso ya sabemos que se vuelve positivo. 1. Más por menos, menos. 2 por 1, 2. Más Y, más 1 es igual a 0. 1 menos 2, signos diferentes se restan. Se pone el signo del mayor número. El mayor número es 2. El negativo, ese va a ganar. Porque es el signo del mayor número. Ahora restamos. 2 menos 1, 1. O sea, nos queda esa resta, menos 1. Más Y, más 1, que es igual a 0. Más 1, menos 1 se van. Entonces, por lo tanto, el Y vale 0. Por lo tanto. Esto es símbolo de matemática. En matemática significa por lo tanto. Los tres puntitos. Entonces, acá, el Y2 vale 0. Ya está. Ya llevamos los valores de X y 10. Ahora reemplazamos. Lo más fácil, reemplaza. Entonces, Y1, ¿cuánto vale? Menos 1. Más Y2. En este caso, Y2 vale 0. Acá, desarrollando. Acá sería. Menos 2, más por menos, menos 1. Menos 5. Menos 1, más 0, menos 1. Menos 2, menos 1. Si no es igual, se suma. Se pone el mismo signo. Menos 2, más 1. Perdón. Menos 2, menos 1, menos 3. Menos por menos, más 5 por 1, 5. Ahora, para que no lo veas tan complicado. Si no es diferente, se resta. Pone el signo mayor. Mejor el 5 lo pongo delante. Menos 3, lo pongo del otro lado. ¿Lo acomodo o no? Para que sea más simple de restar. 5 menos 3, eso es 2. Y eso sería la respuesta. También lo puede ser, ¿no? Menos 3 más 5, eso es 2, ¿no? El signo de mayor número es, en este caso, 5. Ese ganaría más. Y resta, ¿no? 5 menos 3, 2. Y la respuesta es 2. Buscamos y marcamos. Es la E de Héroe.